Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana De la noche a la mañana voy a olvidar un te quiero De la noche a la mañana voy a olvidar un te quiero De la noche a la mañana, de la noche a la mañana, de unos ojos traicioneros, de como ponía la esclava, de como ponía la esclava, de como ponía la esclava. Voy a enviarme de ti, aunque me cueste la vía, y a mí me toque sufrir, aunque pierda esta partida, yo voy a enviarme de ti.